Me quiere gobernar, yo no le sigo, no le sigo la corriente Porque ya sabe todita la gente que es Cintia Viteri, no sabe gobernar Cuando estuvo en la asamblea, no apareció Quería ser presidenta, y fracasó A la Doménica Tabaki, la cerruchó La invitaron al debate, y se ahuevó De voz la quiere de alcaldesa, el pueblo no Porque nunca ha hecho nada No, 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 solo es un Viteri de Bigotón No, 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 solo es un Viteri de Bigotón